Gracias, Silvana. Buenos días con todos, con todas. Un cordial saludo a la concejal Gisela Chala, presidenta del consejo, a la doctora Sibel Martínez, vicepresidenta del consejo de protección de derechos, a todos los consejeros y consejeras que nos acompañan esta mañana, evidentemente a todas las autoridades locales y nacionales que también han atendido a esta invitación y a los queridos compañeros y compañeras de las instituciones, de las ONGs que trabajan en esta temática porque saben lo duro que es hacerlo. Un agradecimiento especial al doctor José Luis Ochoa, director de World Vision, que además es un cooperante enato del consejo de protección de derechos, a la ingeniera Gaby Quiroga, secretaria de inclusión social, que también estará formando formando parte de los panelistas y por supuesto a Margarita Velasco, quien a través del observatorio por los derechos de los niños colaboró con esta investigación, con este diagnóstico que hoy lo vamos a poner a consideración de ustedes. Contar con información actualizada, analizada y de calidad para el consejo de protección de derechos no es una necesidad, es una obligación. Desde el consejo hacemos la formulación de la política, la observancia, el seguimiento y la evaluación con enfoque de derechos. No es cualquier política pública, es una política con enfoque de derechos y uno de los requisitos básicos en toda política pública que tiene esta visión es precisamente contar con información, como he señalado, actualizada, analizada y de calidad. De modo que este diagnóstico que nos proporciona esta información, que no solo es cuantitativa, sino cualitativa, como ya lo señaló la presidenta del consejo, servirá de base no solamente para quienes formulamos la política pública, sino para quienes también a través de los servicios, a través de las acciones, a través de la coordinación interinstitucional, de la reparación de derechos, etcétera. Tenemos la obligación de trabajar de manera articulada, de manera sistémica y garantizar a estos niños, niñas y adolescentes mejores oportunidades de vida. Evidentemente la situación quizás se profundizará, quizás se intensificará, será más dolorosa que antes. Pero este diagnóstico no dejará de darnos las pautas cualitativas de cómo sufren estas familias, de dónde están ubicadas, de cómo podrán de aquí en adelante hacerle frente a esta situación. Pero sobre todo al gobierno local y nacional, que son los responsables de garantizar los derechos de este grupo de atención prioritario. De modo que el momento en que Margarita presente el diagnóstico, nosotros podemos identificar con mucha claridad cómo está la situación en Quito y cómo se proyectará también, dada la situación actual y futura de crisis. Cualquier información adicional, siempre estaremos como consejo de protección de derechos abiertos a continuar impulsando de manera articulada, conjunta, un trabajo para poder fortalecer el sistema de protección integral que estamos desde hace muchos años empeñados en que exista y en que funcione en el distrito metropolitano de Quito, pero sobre todo abonando a que los niños, niñas y adolescentes no trabajen, a que disfruten de su infancia, a que tengan derecho a la salud, a la protección especial, al cariño de sus familias, a la protección de la ciudadanía. Así es que nuevamente con todos y con todas, que esta mañana se lleven las mejores impresiones de este diagnóstico y que lo utilicen, que lo pongan en práctica y que podamos seguir avanzando en esta línea.